Saludos lectores, les habla Tesoro de la Historia. Aquí estoy con un nuevo video donde mostraré la mitología de Ejipan, el dios con mitad cabra. Ejipan o Goatpan fue uno de los dioses con patas de cabra conocidos como Panes o Ejipanes. Según algunas declaraciones fue un ser distinto de Pan, mientras que otros lo consideran como el dios Pan. Su historia parece ser de origen tardío. Según Ejipan, el hijo de Zeus y una cabra, o de Zeus y Aega, y fue trasladado a las estrellas. Otros hacen que Ejipan sea el padre de Pan y declaran que él y su hijo fueron representados como mitad cabra y mitad pez. En la grecia de los titanes, cuando Zeus se vio privado de los tendones de sus manos y pies, Hermes, con la ayuda de Ejipan, se los devolvieron en secreto y los colocaron en sus lugares correctos. Ejipan fue uno de los panes con patas de cabras. Cuando los dioses huyeron del monstruo Tifón, se escondieron en forma de animales. Ejipan asumió la forma de una cabra con cola de pez. Más tarde, acudió en ayuda de Zeus y le robó el tendón y los nervios a la gigante Delfina, que los tenía custodiados en la cueva Coricia. Así pudieron vencer al monstruo Tifón. Como recompensa, Zeus lo colocó entre las estrellas como la constelación de Capricornio, incluida en el Zodíaco. A su madre, Ais, la cabra, se la asociaron como la constelación de Capra. Su nombre significa todas las cabras, o todas las tormentas, de las palabras griegas pan y aigis. Ejipan se identificaba a menudo con pan. Estos aparecen como divinidades distintas en el sequito de Dionisios. Para Higinio, era hijo de Zeus. Otras fuentes dicen que de Apolo y de la ninfa Ega, también llamada a Ega, Boetis o Aix, esposa de pan. De acuerdo con otra tradición romana, mencionada por Plutarco, Ejipan habría surgido de la relación sexual incestuosa entre Valeria de Tuzuncum y su padre Valerio, y era considerado solo un nombre diferente para Silvano. Esto es todo, lectores míos. Llegamos al final de esta mitología griega. Les agradezco de todo corazón a las personas que ven mis videos y a los que se suscriben. Muchas gracias. Siento que este canal va creciendo de poco en poco. Ya saben, si les gustan los mitos, fábulas, leyendas e historia antigua, los invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.